Hay un sabor aquí que no encuentras en ningún otro vegetal y entre más comes, más sabroso se vuelve y quieres comer más. De lo que esta agricultora hawaiana está hablando no es un vegetal, es un árbol. Y mientras Vicky Domingo dice que es sabroso, hay mucho más en este árbol que el sabor. Sigues comiendo y comiendo y puedes sentir que tu cuerpo tiene más energía, está más saludable y puedes ver la diferencia. Ya no te estás marchitando, simplemente estás más activo. Tienes que quitarlas una por una así. Domingo dice que ha cultivado esta planta en su granja por más de 25 años. Ella cultiva moringa dos veces por semana durante todo el año. Cada semana envía mil libras o lo equivalente a casi media tonelada de moringa a los Estados Unidos. El resto se queda aquí en el mercado de agricultura de Honolulu, donde la mayoría de sus clientes la han consumido toda su vida. Las Filipinas es un país del tercer mundo. En otras palabras, no es un país rico. No podemos permitirnos el ir al doctor con propósitos curativos, así que usamos esto en nuestras vidas diarias para poder tener más energía y más vitaminas que suplementen la nutrición diaria de nuestros cuerpos. Esta planta es llamada moringa o marungay por los filipinos. Varias culturas tienen uno o más plantas por las cuales se identifican. El doctor Gil McClatchy es un etnobotánico en la Universidad de Hawái. Él estudia las formas en las que interactúan las culturas humanas con las plantas. Si conduces por Honolulu, aquí mirarás muchas casas que tienen al menos una morungay en el jardín, tal vez un pequeño bosque de ellas. Y eso es una buena señal de que ahí vive un filipino. Bromeando decimos que es como nuestra bandera filipina. Cuando ves esta planta, significa que un filipino vive allí. Domingo dice que hay muchos usos medicinales y nutricionales para moringa. Todas las partes de esta planta pueden ser usadas, desde las raíces, los tallos, las hojas, las flores y vainas. Las raíces las puedes usar como un té y el tallo lo puedes raspar, exprimir, obtener el jugo, ponértelo en la piel acerada y tu piel sanará. Algo de esto pueden ser cuentos familiares, pero algunos han usado moringa como planta medicinal por miles de años. McClatchy dice que moringa es digna de su reputación como una planta con propiedades nutricionales inusuales. Moringa es una planta multipropósitos ya que llena un porcentaje muy alto de diferentes necesidades básicas que cuando la persona se acostumbra a usarlo, no puede imaginarse vivir sin ella. Y muchas culturas no lo hacen. Ay moringa es usada como remedio y en esencia como multivitamina en muchas de las regiones más cálidas del mundo. Moringa se usa ampliamente en África y en el sur de Asia y ha sido introducida en Centro y Sudamérica donde también es utilizada y consumida, así que no es una planta de una sola comunidad. Estaba hablando esta mañana con uno de los dueños de esta plantación y me estaba diciendo que la última vez que estuvo aquí, lo único que comió fue un puño de hojas de moringa y que trabajó toda la mañana y se sentía muy bien. El Dr. Mark Olson es un botánico y un experto en moringa. Da clases en un instituto de biología de la Universidad Nacional de México. Aquí está visitando una nueva granja de moringa como a dos horas de la Ciudad de México. Acaban de plantar estos árboles. Pronto estarán bastante grandes. Olson dice que mientras moringa puede crecer en lugares como México o Hawái, el árbol es nativo de regiones áridas subtropicales como África y el sur de la India, lugares cálidos, donde moringa ha probado su persistencia. Esta planta se adapta extraordinariamente bien en áreas que son muy calientes y muy secas, áreas en las que otras plantas son muy difíciles de cultivar. Es un mito que moringa sobrevive porque tiene raíces profundas. No es así. Almacenan el agua en sus raíces y tallo. Este árbol es extraordinario. Pero moringa dice, Olson, hace mucho más que sobrevivir, a pesar de la apariencia poco elegante del árbol. Realmente no creo que sea el más atractivo de los árboles, porque las ramas aparecen aquí y allá y después se llenan de enormes cantidades de fruta. Y eso es lo que hace que este árbol sea extraordinario, ya que es un árbol muy generoso. Y eso es porque las personas han encontrado múltiples usos para tantas partes de este árbol, incluyendo las semillas. Están llenas de aceite. Puedes exprimir las semillas y sale un aceite aromático y maravilloso. Lo puedes usar para cocinar, en cosméticos, lubricantes y muchas cosas más. Y el residuo de la semilla, una vez exprimidas, es lo que se utiliza para la purificación del agua. La purificación del agua, dice Olson, es especialmente útil en países subdesarrollados, donde es difícil obtener agua limpia. Pero los beneficios no se detienen ahí. Algunas de las cosas que yo creo que son más emocionales acerca de moringa son, por ejemplo, el alto contenido vitamínico. Hay mucha vitamina E en las hojas y mundialmente la falta de esta vitamina es un problema. Muchas personas tienen dificultades en el desarrollo de sus ojos porque no obtienen suficiente vitamina A. El contenido de vitamina A en moringa y su contenido de vitaminas en general ha cultivado la atención de científicos alrededor del mundo. Empecé a leer acerca de moringa y quedé absolutamente impresionada con su riqueza, riqueza en nutrientes y en muchos compuestos antioxidantes y vitaminas. La doctora Mónica Marcú es una farmacóloga que ha estudiado muchas plantas. Ella ha hecho una investigación extensiva en moringa y dice que tienen un potencial nutricional significativo. Este es uno de los temas de su libro publicado recientemente titulado El árbol milagroso. Dados mis antecedentes científicos y mi amor por los árboles, lo más natural es escribir este libro de los árboles más extraordinarios e interesantes del mundo. Marcú pasa mucho de su tiempo observando árboles y plantas, tanto como farmacóloga como artista. Mientras Marcú, la fotógrafa de la naturaleza, le toma fotos a las plantas, Marcú, la farmacóloga, dice que tiene una preocupación más grande. Tenemos una epidemia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades crónicas. Eso es porque básicamente no comemos bien lo que se supone que debemos de comer. La mayoría de las plantas son famosas por un grupo particular de nutrientes. Por ejemplo, las naranjas o los limones son famosos por su alto contenido en vitamina C. Las espinacas, por otro lado, son famosas por su contenido de hierro. Moringa es muy inusual porque esta planta única contiene una amplia variedad de nutrientes, pero también en cantidades bastante elevadas. Marcú dice que esta concentración de nutrientes, combinado con bajas calorías y un contenido bajo en sodio, hace de Moringa un alimento energético ideal o un suplemento que puede compensar la dieta típicamente pobre saludable del occidente. Muchos de los occidentales tienen deficiencias de antioxidantes y sustancias anti-envejecimiento que se encuentran principalmente en las plantas. Los antioxidantes, de acuerdo a los institutos nacionales de salud, protegen las células del cuerpo y pueden prevenir el cáncer. Y Marcú dice que Moringa es un cofre de tesoros en antioxidantes que trabajan de la mano. Las sustancias y vitaminas antioxidantes funcionan juntas en el cuerpo. Por ejemplo, se sabe que el selenio funciona mejor en la presencia de la vitamina E. Moringa tiene cantidades elevadas de selenio y también contiene vitamina E. Mientras que muchas plantas contienen antioxidantes, el Dr. McClatchy dice que Moringa también tiene altos contenidos en nutrientes que usualmente se asocian con la carne. Moringa es bien conocida por ser una buena fuerte de proteína vegetal. Y usted no obtiene mucha proteína de comidas vegetales aparte de frijoles y cosas como esa. Así que obtenerla de las hojas Moringa es realmente muy importante. Y mientras hay otras plantas como soya que son ricas en proteína, Olson dice que Moringa es especial. Soy alérgico a muchas comidas. Soy alérgico al trigo, también a los huevos. La soya tiende a ser una comida bastante alergénica. Causa alergias en muchas personas. Pensamos que esto se debe a la forma en que alguna de las proteínas están en la soya. Aparentemente, Moringa están en una forma muy simple y bastante fácil de asimilar para el cuerpo. De acuerdo al Departamento Agricultural de los Estados Unidos, Moringa tiene 18 de los 20 aminoácidos que se encuentran en el cuerpo humano. Y dice Marcú, Moringa es una de las pocas plantas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Moringa contiene los 9 aminoácidos esenciales que de hecho no podemos producir. Su presencia y su proporción es muy beneficial. Y es estimado que esta proporción es muy buena para absorción y por serbio disponible para nuestros cuerpos. Se necesitan investigaciones adicionales para establecer la biodisponibilidad de todos los nutrientes de Moringa. Pero en algunos lugares, estudios científicos pueden tardar mucho y tomar un segundo plano a una severa realidad. En la mayoría del África Sub-Sahara, cualquier bebé tiene una posibilidad del 20% de morir antes de alcanzar los 5 años en algunos países hasta el 40%. Y aún esos que sobreviven después de los 5 años, casi la mitad sufrirá de desnutrición y en su desarrollo físico y mental. Estas lesiones alrededor del cuello y la cintura son causadas por la desnutrición. Están secas ahora, pero serán cicatrices permanentes. Como el antiguo representante regional del servicio de iglesias en el mundo senegal por 16 años, era misión de Lower Fugli el ayudar a las clínicas locales a desarrollar modos para salvar a niños en riesgo de desnutrición. Pienso que fue suerte el haber nacido en medio de una familia americana de clase media y no en las condiciones de una familia africana pobre en los campos de África y viviendo una vida desnutrida. Así que tengo una cierta obligación de compartir lo que he recibido. En esta búsqueda para combatir la desnutrición, Fugli se encontró con Moringa en el año 1990. Contiene más vitaminas y minerales en varias combinaciones que lo que encontrarás en otros vegetales. Pensé, si esta fuente de nutrientes puede hacerse disponible al nivel de los pueblos, puede ser una herramienta muy efectiva para prevenir la desnutrición. Lo que Fugli no sabía es que el pueblo senegal ya estaba familiarizado con Moringa. Fue a través de un voluntario de los cuerpos de paz que trabajan en los campos que me dijo que Moringa ya crece en Senegal. No solo crecía, las personas habían estado usándola por generaciones, solo que no se referían a ella como Moringa. Le llamaban Never Die, lo que Fugli sospecha que viene de las palabras inglesas Never Die, nunca muere, por la resistencia del árbol. Todos los senegales conocen y usan el árbol Moringa, al cual le llaman Ebum. El problema, dice Fugli, era que lo preparaban y usaban en formas que disminuían los contenidos nutritivos de Moringa. Hierven las hojas por mucho tiempo, tiran el agua en la que la cocina y donde muchas de las vitaminas se localizan, y así perdían muchos de los beneficios que las hojas pueden proveer. Así que Fugli se puso a trabajar, plantando árboles de Moringa, y más importante, educando a los trabajadores de la salud en cómo Moringa puede ayudar a evitar la desnutrición. Fui entrenada en 1998, e inmediatamente vimos las virtudes de usar Moringa por su alto valor nutricional, así que empezamos a usarlo de inmediato en forma experimental. Los trabajadores de salud aprendieron a cultivar sus propios árboles de Moringa, secar las hojas y pulverizarlas manteniendo todos los nutrientes. A las mujeres en etapa de lactancia se les enseñó a añadir una cucharada de Moringa a sus alimentos diariamente para aumentar la producción de leche. También se les enseñó a agregar Moringa a todos los alimentos de su familia. Cuando integramos en Senegal sus usos y los diferentes métodos para utilizar Moringa, las reacciones fueron, es nuestro árbol, solo le estás añadiendo a lo que ya sabemos. Mientras las personas cambiaban sus hábitos, Fugli dice que los resultados fueron claros especialmente entre los niños. Se veían más felices y tenían más energía. Cuando vinieron a la clínica estaban débiles, con los ojos caídos, sin energía. Y después de tres semanas de consumo de Moringa, se veían grandes, saludables, sonrientes, felices y con más energía. Observamos que era mucho más efectivo que el sistema clásico que habíamos estado usando en el cual estaba basado en productos importados y costosos, como la leche en polvo, azúcar y aceite vegetal. Con Moringa, las personas pueden ir al pueblo y buscarla ellos mismos. Moringa aún se usa y todavía es promovida, todavía muy valorada, aún sin nuestra aportación del exterior. Moringa no muere, puede continuar sola. Tienes que comer Moringa diariamente. Todos mis nietos la comen de vez en cuando. Aún mis hijos, ya que son profesionales, vienen a casa y la comen. Y mientras Moringa es mayormente considerada una alimentación,